Música Cantaré Oh, oh, oh De blue y pinto de blue Deliche y estaré en la azul Y volando, volando feliz O me encuentro amado, amado que el sol Y me estalla en el mundo, salgo despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De blue y pinto de blue Deliche y estaré en la azul Música De hecho con sueño parecido no volverá más Música Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso de lento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Felice Felice De estaré en la azul Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Felice de estaré en la azul Nel blue Nel blue Dipinto de blue Felice de estaré en la azul Nel blue Nel blue Dipinto de blue Felice de estaré en la azul Nel blue Dipinto de blue Felice de estaré en la azul Nel blue Dipinto de blue uce de estaré en la azul El Mis guardén Felice de estaré en la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!